Que chulo amanecí, que chulo amanecí Que chulo amanecí, que chulo amanecí Que bárbaro, que guapo estoy Que chulo amanecí, que chulo amanecí Que bárbaro, que guapo estoy Que bárbaro, que chulo amanecí, que chulo amanecí Donde se encuentran las mujeres Amanecieron hoy de suerte Porque esta noche he decidido Me voy por toditas sustan A mi no me importan las tallas Que yo por toditas me acomodo Que sean solteras o casadas Al fin que yo no soy celoso Por eso arriba las mujeres Y se acomodan las mujeres Al fin que la vida sigue así Las quiero por ser tan bellas Por eso arriba las mujeres Que se acomodan las mujeres Que se acomodan las mujeres Que bárbaro, que guapo estoy Que bárbaro, que chulo amanecí Que chulo amanecí, que chulo amanecí Que chulo amanecí, que chulo amanecí Que chulo amanecí, que chulo amanecí Y te traigo el ritmo y sabor de la banda Que chulo amanecí, que chulo amanecí Que chulo amanecí, que chulo amanecí Que bárbaro, que guapo estoy Que chulo amanecí, que chulo amanecí 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 Donde se encuentran las mujeres Que amanecieron hoy de suerte Porque esta noche he decidido Me ponjo toditas sus del A mi no me importan las tallas Que los gorditas me acomodan, que sean solteras o casadas, al fin que yo no soy celoso Por eso arriba las mujeres, que se acomoden donde sea Al fin que la vida sigue y sigue, las quiero por ser tan bellas Por eso arriba las mujeres, que se acomoden donde quieran Que bárbaro, que guapo estoy, que bárbaro, que chulo amanecí, que chulo amanecí Que bárbaro, que guapo estoy, que bárbaro, que chulo amanecí, que chulo amanecí Que bárbaro, que guapo estoy, que bárbaro, que chulo amanecí Que bárbaro, que guapo estoy, que bárbaro, que chulo amanecí Gracias por ver el video